Oye, y bueno, tenemos a mi compadre, este bato es el chancóncle. Es que no era penal, y si anda bien chancóncle. No era penal, no era penal, no era penal. Es que ustedes recuerden. Pasan los días y los cibernautas siguen sin asimilar la eliminación del tricolor de Brasil 2014. Con la leyenda no era penal, haciendo alusión a la marcación polémica en el duelo ante Holanda, los aficionados mexicanos han echado a volar su imaginación y han tapizado las redes sociales. Las playeras con esta frase y con la imagen de Robben y Rafa Márquez ya están a la venta. Otros más se quejaron a la hora de comida en una sopa de letras. En un establecimiento de autopartes, un cajero se despide del cliente con la misma frase demostrando que aún no lo supera. En Hollywood también se instaló el no era penal. En aviones, autos y camiones también expresaron lo que para ellos fue una injusticia. En donde también se puede apreciar esta molestia es en el número de serie de un vehículo. Y hasta en los cines pueden ser testigos de la película no era penal. No hay duda, la eliminación dolió y tal parece que superarla es imposible. Francisco Zamora, Televisa Deportes, Monterrey.